yo me acogí como perdido nauta a una mujer para pedirle amor y fue su amor cansancio a mis sentidos hielo a mi corazón y quedé de mi vida en la carrera que un mundo de esperanza ayer pobló como queda un viandante en el desierto a solas con su dios